Está perfecto. Yo creo que nosotros somos como ya los padres o los abuelos de la fintech en América Latina por la cantidad de años que venimos procesando y operando. Esto nace así, ¿no? Mercado Libre en sus días tempranos, cuando empiezan a ser uno de los primeros inversionistas estratégicos de Mercado Libre, fue eBay, ¿no? eBay en su minuto, estamos hablando de Mercado Libre en su empresa con un poco más de 20 años. Mercado Pago nace casi hace 15. Entonces, hace 15 años eBay le dice a Mercado Libre, tú a medida de que expandas tu operación en América Latina vas a tener que buscar una solución de pago que te permita ofrecer una experiencia homogénea. Tal como eBay había creado PayPal en su minuto, entonces le dijo tienes que crear tu propio PayPal. Y así nace Mercado Pago, ¿no? Esa es la razón de por qué nace. Ahora, como tú bien dices, el mundo fintech y la regulación y el acceso, digamos, a la inclusión financiera todavía hay una oportunidad gigante en América Latina. Entonces, más allá que nacimos con una pasarela de pagos o con una empresa de procesamiento pago, hoy día somos una fintech que está buscando democratizar los pagos y, digamos, el acceso a servicios financieros a través de estas distintas verticales que te mencionaba antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!